Vamos a iniciar con la información y nos encontramos a Noel Torres. Por supuesto nos platica como siempre muchas cosas sobre su fama y sobre su fortuna. Oye, qué buen carro se compró, ¿eh? Sí, y además sobre sus vicios. ¿Vicios? Lo compró en Cachos. Como a Noel Torres le gusta la velocidad, fuimos y le preguntamos si a él también le gusta hacer carreras clandestinas, ya que se acaba de comprar un nuevo carro muy veloz y además cuántos tickets le ha dado a la policía hasta el momento. Fíjate que puedo presumir que hace... tengo como dos años que no me dan un ticket, pero anteriormente a esos dos años sí me he pegado una mala racha que me habían dado como tres tickets en un año y nadie estamos exentos de tapar a la policía y te dan el ticket. ¿Te gusta la velocidad y todo eso? ¿Te gusta apostar en las carreras? No he apostado hasta el día de hoy en ninguna carrera. Y aparte pues ya la apuesta yo creo que ya puede generar problemas y tal otra cosa. A mí me gusta por afición y por diversión más que nada, ¿no? Yo por eso voy al track, pagas 20 dólares creo y ahí juegas todas las carreras que quieres legalmente y aparte más seguro, ¿no? Y hablando de otra cosa, Noel nos dice qué es lo que más extraña de su vida cuando no era tan famoso. Hacer un plan de pasar un fin de semana en tal parte o de ir a la fiesta de cumpleaños, de no sé, mi tía, mi tío, del vecino, porque tenemos que trabajar, ¿no? Entonces los fines de semana de repente sí los extraño. Tú estás viendo en vivo, yo soy Carlos Trejo para Estrella TV. Ya me habías asustado, pues sí has adicto a la música, a los coches, qué bonito carro, felicidades. Qué bonito coche. Para Noel Torres, a ver, ¿cuándo me lo prestas? Qué bonito muchachito. No, 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 no.